¿Cuántos años tenés? Tengo 16 años. ¿Hace cuánto que empezaste con el patín artístico? Bueno, yo empecé con el patín artístico a los 3 años, porque mi mamá me lo inculcó desde chiquita, porque ella también patinaba. ¿Y en tu familia te apoyan, les gusta? ¿Hay algún otro familiar que practique patín artístico? Sí, mi familia me apoyó siempre toda mi vida, porque es un deporte amateur, entonces te tienen que bancar tus padres. Entonces, bueno, también practicar este deporte en mi abuela, bueno, mi tía y también mi mamá. Y te hago una consulta, ¿ya has participado en otros torneos? Sí, desde chiquita vengo participando desde los 10 años en argentinos, o sea, nacionales, que competís con todas las chicas de las provincias y en sudamericanos, que son los torneos que competís con los países limítrofes, ¿no? Pero este es mi primer campeonato internacional. ¿Dónde va a ser ese campeonato internacional? En Italia, Rimini. ¿Qué expectativas tenés? No sé, a mí me ven muy bien, con muchas condiciones para que me vaya bien. Yo quiero pasarla bien y hacer lo que sé hacer, no pido más que eso. ¿Y cuánto tiempo necesita una patinadora profesional como vos para prepararse para un campeonato de esta envergadura? En realidad, nos preparamos toda nuestra vida. Desde que uno empieza a patinar, su máxima aspiración es uno de estos torneos, ¿no? Pero en lo que es el entrenamiento, entrenamos de 4 a 6 horas todos los días. Contanos cómo se va a desarrollar esta competencia en Italia. Bueno, es en Italia, Rimini. Participan todos los países del mundo. En mi categoría somos 32 chicas, o sea, 32 chicas que compiten en mi categoría. Y bueno, el torneo dura 10 días. Esos 10 días son todas competencias. Y bueno, yo compito el jueves a las 8 y media de la mañana, que casi es 4 de la mañana. Y bueno, así que, nada, eso. ¿Expectativas para el futuro en cuanto a tu carrera al patín? Bueno, lo que yo quiero a partir de ahora es competir más internacionalmente. Empezar a viajar más afuera. El año que viene, por ejemplo, se dice que también hay un torneo en Alemania o en Francia. Y es lo que yo quiero hacer, seguir yendo a esos torneos.